Sí, muchas gracias. Bueno, más que nada quiero agradecerles a ustedes que siempre están acá, que nos acompañan en nuestra tarea, así que primero agradecerle al canal y a ustedes. Sí, hoy es el Día del Maestro y bueno, nos tocó celebrar en la escuela. Bueno, cuéntenos un poco las actividades, porque dicho, se de paso, ustedes trabajan y mucho, más allá de que sea una jornada de festejo, hoy particularmente con esta presentación, ¿cómo se hace cada vez que llega una fecha especial? Sí, hoy tenemos programado realizar el acto a horas 11, bueno, con el acompañamiento de los padres, que bueno, que siempre nos visitan en los actos. Tenemos la gran alegría que se acercan muchos padres para compartir con nosotros los actos. Bueno, el Día del Docente, ¿cuántos docentes celebran hoy su día en cuanto a esta escuela particularmente? Bueno, acá tenemos el primer grado, que está a cargo de la señorita Marisa Gauna, tercero y cuarto, a cargo del Maestro Oscar Saravia. Bueno, yo estoy en el quinto grado. Señorita Fabiola está en sexto grado y ella es la directora. Y bueno, Adriana Ayala, que está en séptimo grado. Luego tenemos el nivel inicial, que está a cargo de la señorita Ivana Velardes. Bueno, señor, una institución esta con mucha historia, ¿no? En cuanto a, incluso se remonta a los orígenes de Joaquín B. González. Sí, sí, es una de las escuelas más, digamos, viejas de acá de la zona. Fue creada en 1908. De hecho, nos contaba que usted tiene una particular historia prácticamente, ¿no? Con esta institución, teniendo cuenta de que es la única, ¿verdad? La única institución con la cual trabajó desde sus inicios en cuanto a lo laboral. Sí, sí, yo hace 32 años que estoy en esta institución. Soy la docente, digamos, con más antigüedad, luego de la directora. Y bueno, es la única escuela que trabajé. Y si Dios quiere, aquí me tendré que jubilar. ¿Cuánto tiempo le queda ya? Y me quedan dos años. Señor, y usted, digo, pertenece como gran parte al éjido municipal, éjido más bien urbano, ¿no? Sin embargo, usted siempre trabajó en este sector. ¿Por qué eligió la culturalidad particularmente para enseñar? No, me sentí bien en esta escuela. Además, bueno, antes estaba la señora directora Esther Moyano, que bueno, también le mando un gran abrazo y un saludo, porque fue mi directora hace muchos años y la quiero mucho. ¿Tuvo la posibilidad de trasladar, de pedir un traslado o nunca pensó eso? No, nunca pedí traslado. Siempre me sentí cómoda acá con los niños y bueno, siempre entregando el amor, el cariño y todo nuestro trabajo a los niños. ¿Tiene particularmente esta comunidad, la de Algarrobal? No, para mí, o sea, es como otra escuela, pero bueno, yo me acostumbré acá y siempre estuve acá, así que agradezco a los padres, agradezco a los niños. Y bueno, además, quiero saludar a mis compañeras docentes, a todos los colegas docentes, que sea un hermoso día y que ojalá que día a día nuestra labor se fortalezca, que nos reconozcan como docente en este mundo actual. La comunidad de Algarrobal fue fluctuante, ¿no? En cuanto a números, seguramente eso influye también en la matrícula durante todos los años. ¿Esto se ha modificado o no? Digo, hay años que tal vez haya un poco más, un poco menos. ¿Crece o no Algarrobal? Día a día la matrícula de Escuela de Algarrobal crece, sí, 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 crece. Tenemos niños de acá, de Loteo Jerez, tenemos del barrio San Antonio, vienen acá los niños, o sea que día a día nuestra matrícula crece y ojalá siga creciendo. Porque eso le va a dar vida seguramente a la institución durante mucho tiempo más. Sí, sí, así es, así es. Señor, nos contaba, más de 30 años trabajando, o sea que ya vio varias generaciones de usted crecer, seguramente. Sí, sí, me siento muy feliz porque a veces las veo a las mamás que son mis exalumnas y que traen los nenes a jardín a nivel inicial. Me imagino que debe ser muy lindoso, ¿no? Sí, muy hermoso, muy bueno, sí, 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 aparte el cariño de las chicas, de las mamás, que siempre estamos ahí con ellas. Bueno, señor, felicitaciones y seguramente le decimos, ¿usted tendrá un saludo para el resto de sus colegas? Sí, un saludo, un abrazo a cada una de mis colegas, Adriana Ayala, Fabiola Moya, que es mi directora, a Ivana Velardes, al maestro Oscar Sarabi, al maestro Juan Cuellar, que justo hoy no puede estar, a los especiales, al maestro Edgardo Moya, Claudio Aro, Ivo Contreras, el profesor Gustavo Díaz, que es de lengua extranjera, el profesor Colque, que es de artística, así que para todos un gran abrazo y bueno, y feliz día.